¿Qué es el hospital de la cumbre? Los interesados deben dirigirse personalmente al vacunatorio de lunes a viernes de 8 a 12 horas o llamar por teléfono antes al 451 100, que es el teléfono del hospital Doctor Viniarelli de la cumbre. Paso ahora a la información de que también a partir de hoy, a través del COE provincial y la adhesión de cada municipalidad, en este caso de la cumbre, donde a partir de hoy el personal doméstico, o sea las empleadas que realizan tareas de limpieza en casa de familia o en hoteles también, podrán retomar sus actividades bajo el cumplimiento del protocolo de bioseguridad elaborado para tal fin. Se recomienda a este personal lavar las manos frecuentemente, realizar sus tareas con barbijo, llevar un registro diario de temperatura corporal, mantener el distanciamiento social con las personas que viven en el domicilio o en el hotel. Son algunas de las recomendaciones en este caso y protocolo que tienen que tener de aquí más. Nos tenemos que ir acostumbrando todo, por supuesto, a esta palabra, los protocolos que ya vienen existiendo de esta palabra ya hace tres meses, en este caso de la cuarentena. Pero bueno, esto es una realidad, vamos a tener que convivir con el virus, con la posibilidad de contraerlos y con las medidas de seguridad, el barbijo, el distanciamiento. Y esto es lo más importante que se estaba anunciando todos estos días y también el pedido de los gastronómicos, ya que no estuvieron trabajando hace más de dos meses, algunos de ellos en forma solamente de delivery, pero imagínense que han trabajado poco porque eso es una realidad, no es como tener abierto un bar. En este caso, ya a partir de hoy, se adelantó el Ejecutivo, lo decretó y dio la orden de que a partir de hoy, 11 de junio, y en el marco de un proceso de flexibilización gradual de actividades, los bares y restaurantes, además de modalidad delivery y retiro en tienda, podrán abrir sus puertas para recibir clientes todos los días de 8 a 12 de la noche. ¿Sí? De 8 a 12 de la noche son los horarios de bares y restaurantes. Así que bueno, y hay un protocolo también bastante detallado que tienen que tener en cuenta la gente de los gastronómicos y la gente que asiste, por supuesto, también a estos lugares que de a poco esperemos que se vayan acercando a estos lugares gastronómicos y les vayan dando vida a estos poblados en donde han estado cerrados prácticamente sus comercios. Algunos de los comercios, también tenemos que decirlo, algunos de los comercios no aguantaron estos 2 o 3 meses de cuarentena y poder afrontar sus gastos y hay varios comercios importantes de la cumbre y de la zona que han tenido que cerrar sus puertas. Esto es una realidad. Como también por otra parte, en este caso, miren cómo son las cosas, hay otros comercios en la cumbre que han abierto su puerta. Nuevos, un comercio nuevo, por ejemplo, Casa de Limpieza, a quienes desde aquí nuestro saludo y felicitaciones a quienes se animan a abrir en este tiempo tan difícil y este es uno de ellos. Tenemos que saludar y felicitar a quienes se animan a seguir creciendo, trabajando e invirtiendo en la cumbre. Esperemos que le vaya muy bien a todos. Y por otra parte y por último, con esta serie de placas que hemos ido poniendo, la habilitación de nuevas actividades y extensión de horarios. Paso a comentarles entonces que la municipalidad, seguimos con este tema de la cumbre, que se ha fijado horarios para la práctica deportiva y la actividad comercial. A partir de hoy, 11 de junio, los comercios podrán operar entre las 8 y las 20 horas. Podrán optar por horario corrido o cortado, eso depende de cada uno. Entonces, horarios comerciales, desde hoy, nuevo, nuevísimo, de hoy, de 8 a 20 horas. O en horario corrido o por separado, según lo que opte cada comerciante. Recordá que a pesar de la flexibilización, las medidas de distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos continúan vigentes y son nuestra herramienta más eficaz a la hora de prevenir el avance del coronavirus. Bueno, son mensajes todos de prevención, en este caso de la municipalidad de la cumbre. Vamos a ir con más información. Les paso a comentar entonces otra cosa que ayer, bueno, dentro de las estadísticas de los casos de coronavirus en el Valle de Pune, ya apareció ante, bueno, muchos que se sorprendió, apareció un caso positivo en Capilla del Monte. Pero tenemos que aclarar esto, que también es importante la aclaración, es una persona que vive en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene domicilio en Capilla del Monte. Es por eso que, ante la estadística de la provincia de Córdoba o de la Nación, da como que es de Capilla del Monte, pero tenemos que aclarar, quédense tranquilos, la gente de Capilla no está, esta persona infectada, en esa ciudad, sino que está en el Gran Buenos Aires. Pero hay que seguir cuidándose, como siempre. Nosotros, con toda esta información, vamos a compartir una pausa, después ya estamos en el cierre del programa de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reconocemos a la Córdoba Automotriz. Juan Schiaretti visitó la planta de Renault, que empezará a producir un nuevo modelo de Pick-up con una inversión de 600 millones de dólares, logrando que 550 trabajadores vuelvan a sus puestos. Con todas las medidas sanitarias, Córdoba retoma sus actividades productivas y recibe una nueva inversión en la industria automotriz para seguir desarrollándose. Cumplimos 90 años, así como lo hicieron hace 90 años vecinos del lugar, comerciantes y nuevos pobladores, trabajando unidos pensando en el desarrollo, fomento y estímulo de las actividades regionales, en especial del turismo como fuente de la población. La suma del esfuerzo individual se transformó en esfuerzo colectivo y contribuyó en cumplir acciones. Hoy, en un escenario distinto y como en aquellos tiempos, necesitamos de todos nosotros para trabajar en conjunto, pensando nuevamente en ser un gran destino. Centro Comercial, Industrial y Turismo La Cumbre. Hoy más que nunca, sumate. El centro es un espacio de todos. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos Cami y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. Cami Salud, nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llámanos al 035 48 15 43 49 34. Carnicerías El Rafa, carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua La Vinagreta, hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa, en sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. Farmaurais 314 y Avenida San Martín, esquina Meguino. EL Rafa, 45Smile. Además, almacén y bebidas. Están,ๆ. ую. Hay que榮 dejarces lo que hemos hecho en su propia Initial Archives. ¡Gracias! Para nosotros, para la actualidad, y tenemos preparado para mañana, no saben, se van a arraer durante todos los fines de semana. Y esa es la idea, ¿no? Dentro de tantas pálidas por ahí, y la crisis, hablamos de la crisis, el coronavirus, un poquito de humor así, nos viene realmente muy bien. Les cuento, veo que a la mañana está muy húmedo, bueno, va a salir esta humedad así, y esta sensación de frío, porque es una sensación de frío, no hace tanto frío, ni tanto calor, está ahí, no va a superar los 18 grados en el resto del día de hoy y de mañana. Y después está ingresando, acá les digo, según el Servicio Meteorológico Nacional, dice que este día, viernes 12, está llegando un sistema frontal que hará cambiar el viento sur desde las primeras horas del día, por lo que el ambiente se presentará fresco en la sensación térmica, manteniendo el comportamiento variable en cuanto a la presencia de nubes, muy nuboso. Mientras tanto, el día sábado, ya con el aire frío instalado, pero vamos a tener sol, sábado y domingo vamos a tener sol, una máxima no va a superar los 15 grados en esta parte centro y norte de Punisa. Bueno, que la pasen bien, cuídense como siempre, a disfrutar de esta libertad que nos da la posibilidad de salir con flexibilización, cuidándonos, el barbijo, distanciamiento, todo lo que estamos hablando en cada momento. Que la pasen bien, mañana nos vemos.